Hola, mi nombre es José Guzmán, mi nombre es José Guzmán, mi nombre es José Guzmán. Desde muy joven descubrí que me gustaban los hombres. Hola. ¿Tú qué estás haciendo? Mi amor, déjame, ¿qué es que estoy tratando de hacer? O sea, ¿en serio? O sea, ¿tú quieres traumatizar a tu hija o cuál es tu propósito? No, no la quiero traumatizar, pero... Hola, soy José Guzmán. Estoy tratando de hallar la voz de la pirurri, entiéndeme. O sea, me has agarrado todo, me has agarrado todas mis cosas. Sí, mi amor, tengo que ensayar todo. Quítate ese cuento que soy. Hola, mi nombre, mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es... Es que suena muy fingido hacer, mi nombre es Andrés Guzmán. No, mi nombre es José Guzmán. No, mi nombre es José Guzmán. Mi nombre es José Guzmán. Mi nombre es José Guzmán, más conocido como la pirurri. Amiga, vamos a arreglarnos las dos. ¡Sí! Vamos. Venga, ven, ven, ven. Vamos a hacerte acá un retoque. Ven. Mira, cuando tú te pongas del delineador, que ojalá no lo repita frecuentemente, te lo metes dentro del ojo. Ay, tonta. Déjame. Si te estás preocupando, entonces quiere decir que lo estoy haciendo bien. Y que, bueno, ¿y el depilador para qué? Por pelito, por pelito, ¿sí o no? Ven, yo arranco. Dale, pues. ¿Tú en serio crees que vas a depilarte con esto? Pero, mi nombre, solamente que esta parte de arriba no tienes que, no es más. A veces hay que darle con cera. ¿Me estás hablando en serio acá de arrancar? Relájate, que vamos a tener que hacer una limpieza por estos lados. Vamos a depilar un poquitico aquí el pecho. ¿Duele un poquito? ¿Qué? No, esta parte de acá y ya. Es como caliente. Es un poquito caliente. Dale suave. ¡Aprétamelo! ¡Ay, fue puta! ¿Pero te dolió? ¿Tú? ¿Qué? ¿Te gustó? Me quedó lisito. Yo creo que con esto quedó... No, pero nosotros vamos a dar a medio. Igual la segunda va a ser más relajado. Con la segunda... Ahí estás entendiendo lo que es ser mujer, lo que querías. Todo sea por la profesión. ¡Ay! ¡Qué dolor! No, mi hijo. Muy bravo. De verdad, de verdad. Yo creo que en las piernas debe doler un poco menos, ¿cierto? Ah, ¿quieres piernas? No, no, no. Pero me refiero, o sea... Gracias. Ay, mi amorcito. Me llamo José Guzmán. Mi madre era una mujer sometida. Humillada durante tantos años. Tantos años humillada y fuera de eso su único hijo... Terminaron a cárcel por culpa... Supuestamente de un asesinato, ¿no? Empezaba a descubrir y a sentir que sentía cierta atracción. Hacia los hombres. Me gustaba cantar. Me gustaba bailar, expresar. Los boleros era lo único que me permitía entrar en mí mismo. Ser yo. Estoy condenado a 25 años... Estoy condenado a 25 años de prisión... Por un asesinato que no cometí. Tengo miedo de quedarme aquí. No quisiera eso para mí. Quisiera encontrar algo más. No sé, alguien de protección, alguien que me ame. No quiero más abusos. Creo que estoy entrando en el momento más delicado del personaje. Es encontrar esos sentimientos. Esa esencia. Cada vez estoy más cerca. Más cerca de la pi... De la pirurri. Pirurri. Seguimos trabajando en eso. Chao. ¡Gracias! Visto! ¡Tong the internet! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien tan duro! Gracias.